más ingresos por toda la música de Rafael Escalona que existe en este momento en la red. No. Por mucho bloqueará que muchas personas, no todas, y sobre todo muchas personas que no se benefician de publicar un tema de Escalona, ya no lo puedan hacer. Sí, listo, nos lavamos las manos y ya no hay tanta piratería, pero igual la piratería que es realmente relevante, que es aquella que obtiene realmente ingresos de una actividad ilegal, de robar los derechos de autor de otras personas, esa piratería en ninguna forma la está contemplando, aunque se diga que las sanciones únicamente vayan a quienes tengan provecho económico. La verdad es que el provecho económico en su gran mayoría no está en la publicación de contenidos protegidos por derechos de autor reservados dentro de servidores colombianos, que es la parte donde tendría jurisprudencia esta ley, donde tendría parte de esta ley. Hay otra cosa que veo en la forma como se trata de arreglar la ley, y es que se dice que ahora son los proveedores de servicio a través de sus contratos los que tienen que regular a los usuarios. Se ponen ejemplos, por ejemplo, que un proveedor de servicio de acueducto, si alteran el contador por derecho propio, porque está contemplado en el contrato y no necesita ningún juez, puede ir a cortar el servicio. Claramente, en este caso, es porque ese usuario que está alterando el contador está haciendo un robo directo al mismo proveedor. No es exactamente el caso, viene el mismo problema de los ejemplos, con el caso de un servicio de internet, porque no está robando al prestador del servicio, está robando, en teoría o supuestamente, un derecho que no lo está administrando el proveedor de servicio. Y voy a poner un ejemplo un poco radical. Sigamos con los ejemplos, aunque digan que no. Y un poco radical es un caso que yo podría decir es claramente una violación, que es claramente un delito. Si yo utilizo mi teléfono de mi casa para hacer amenazas de muerte a otra persona, la sanción no es administrativa de mi proveedor de servicio telefónico de cortarme el servicio. Claramente no. Ese no es el procedimiento. Pero es ese tipo de procedimientos los que en cierta forma está imponiendo esa ley y está desplazando hacia el proveedor de servicio. O sea, si está lavando las manos y ya no dice la ley, a la tercer intento tiene que cerrarse. No, está diciendo el proveedor de servicio, coloquen que en su contrato, al primer intento, se suspenda el servicio. Esa es una parte que veo en cuanto a la parte de lo que se ha modificado. Y como decía aquí el representante de Telefónica, hay muchos proveedores de servicio. Yo, por ejemplo, puedo estar pensando en, junto con muchas otras personas interesadas en esta ciudad, montar una red mesh abierta para acceso a servicio. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo que en mi casa yo coloco un enrutador inalámbrico con el cual hago que cualquier persona que esté pasando al lado de mi casa pueda entrar a Internet. ¿Cuál es la contrapostación que yo tengo? Que si yo voy a cualquier otra parte de la ciudad, habrá otra persona que tiene una red similar que yo pueda utilizar. Ese es un esquema. Es algo que cabe dentro de la definición de servicio, pero es algo donde la persona que está utilizando mi conexión de Internet, yo no estoy firmando ningún contrato. Entonces, o sea, no hay forma, y no hay forma entonces en que yo me pueda exonerar de la ley de que yo le obligue a la persona que firme un contrato de que no... La persona que está frente a mi casa utilizando Wi-Fi tiene que firmarme un contrato para exonerar de servicio para decir que yo lo puedo cortar si me parece que lo que usted está haciendo es ilegal. Entonces, ese es el tipo de cosas que la ley está introduciendo. No está arreglando el problema de la piratería. No está solucionando el problema de las personas que se benefician económicamente de la piratería. Y no está protegiendo los derechos, doctor. Así de sencillo. Gracias. Seguimos con Catalina Rojas, del sector del software. Bueno, buenas tardes ya a todos. Yo hablo en nombre de la Business Software Alliance. Para quienes no la conocen, es una organización de las industrias de tecnologías de la información. Y uno de nuestros, o nuestro lema bandera, es la promoción de un mundo digital seguro y legal. Hoy creo que el tema generacional es un tema que se ha tocado mucho y hoy tengo el honor de tener la voz de la industria del software comercial. Soy una persona joven que creció con el Internet, que creció en redes sociales, que sabe manejar muy bien el celular y todo lo que tiene que ver con este tema. Especialmente tratándose de la industria del software. Quiero estos miembros, los miembros de la industria del software, hablando de Adobe, de Symantec, de Bentley System, de Apple, de Microsoft, de muchas otras productoras, quiero hacer mención que esta es una industria con un rápido crecimiento en el mundo. Es una industria que representa muchísimos empleos, que genera ingresos fiscales al gobierno y que adicionalmente es generador de capital. La BSA mira con muy buenos ojos el proyecto, estamos muy entusiasmados con el mismo, sabemos que es un tema que tiene algunos lineamientos, algunas cosas por corregirse. En cuanto a ellos quería unirme igualmente a la voz de Telefónica y de Microsoft. En cuanto al tema de la exoneración de responsabilidad, sabemos que de acuerdo a las distintas legislaciones a nivel mundial se ha visto la necesidad de tratar este tema de la responsabilidad de ICP por su intermediación tecnológica para la provisión del servicio. Pero tal y como lo habla la Digital Millennium Copyright Act, creemos necesario que se incluya el tema de la exoneración de responsabilidad, no solamente en la indemnización, sino también en el tema administrativo y penal. En cuanto al tema de los procedimientos, necesitamos o creemos también muy importante que sea un procedimiento eficaz. Creemos que industrias como la nuestra, en donde aproximadamente por las necesidades de los usuarios, cada dos años estamos renovando software, los propios cantantes, autores de libros, el tener una orden judicial en un término de 14 días es un tema, creo que imposible, si es muy complicado cuando yo tengo procesos verbales sumarios que llevan muchísimo más tiempo que ese. Creo que para los abogados que estamos acá, eso es una realidad. También quisiera tratar el tema, cuando hablaban de los nuevos modelos de negocio, creo que todas las industrias que se han sentado acá, tanto la música como los autores, como el libro, precisamente esa ha sido la tarea nuestra, migrar nuestros productos a internet y desprendernos tanto de la venta de las cajas como del libro físico, porque ya realmente no existe, porque estamos en el nuevo mundo. Y para eso también es importante esta herramienta que estamos discutiendo hoy acá. Esa afirmación que hacían en cuanto a las regalías que no se van a aumentar, yo no estaría tan de acuerdo. Esa es una herramienta muy importante para el tema de internet, para el tema de la protección de derechos de autor. Es un tema muy importante también como protección y para apostarle al tema de la cultura y de la creatividad. No lo hablo desde el punto de vista, porque muchas personas lo pueden ver como industrias supremamente fuertes o grandes, pero es apostarle también a esas personas que están iniciando, a esos nuevos generadores de software, a esa persona que se sienta por días a componer una canción. Yo creo que todos acá, ya hablando, nadie se sienta acá gratis. O sea, yo creo que todos necesitamos pagar cuentas. Bueno, todos, pero ustedes pagan cuentas. Ustedes comen. Hace un rato te veía decir que creo que a todos nos gusta recibir una remuneración por lo que hacemos. Yo trabajo con Apple y trabajo con Adobe y nadie... A mí nadie me está pagando por estar acá. Sí, la verdad. Pero recibo una compensación por mi trabajo porque necesito pagar cuentas. Lo que escuchemos es el tiempo de ella y es muy corto, entonces les agradezco... Creo que vale, el tema es que creo que vale que las personas que le apuestan a la creatividad y que le apuestan al desarrollo y que le apuestan a todos estos temas, pues puedan recibir una remuneración. ¿Cuál es el punto central de este proyecto? Simplemente dar una herramienta para que aquellas personas que tienen productos o que generan contenidos puedan simplemente y que tienen derecho y que piden una contraprestación a cambio económica o que tengan una producción económica tengan el derecho de pedir de que esa persona que quiere aprovecharse de ese tiempo y de ese trabajo de años y no solamente de una persona, sino muchas personas que están detrás de esos productos puedan solicitar que se cese el uso de esa obra, porque esas personas tienen derechos. Entonces...